hola mi nombre es Cris Mena y el día de hoy les traigo un pequeño review unboxing de este jordan 1 hi taxi este par fue lanzado el 23 de agosto de este año tiene como dos meses creo de haber salido y la verdad es que no hay mucha historia detrás únicamente les quiero hacer un review completo fue un colorway muy esperado es un color muy bonito y es de los pares con mejores calidad que nike ha sacado últimamente lo pueden notar muchísimo en las pieles blancas que traen todos los jordan 1 vean como desde aquí se ve literal viene pues con textura que es una una piel no tan fake no tan plástica no tan lisa y esto también de hecho si ven se ve como cuarteada esta es una talla bastante grande les traigo un doble review porque también tengo aquí el mismo pero en talla gs esta es talla adulto ya saben si han visto mis vídeos anteriores saben cuáles son las diferencias entre el gs y la talla de adulto como pueden ver de nuevo digo siempre el gs trae la caja original de jordan 1 la blanca la negra con rojo ok existen varias diferencias entre el mismo parque siendo gs o siendo talla de adulto quiero que vean la diferencia de las pieles vean como esta viene más lisa ambos el blanco y la amarilla naranja como le quieran llamar vean eso obviamente trae mucho mejor calidad la talla de adulto no sé por qué hacen eso la verdad considero que todas las estrellas gs deberían traer la misma calidad la verdad pero bueno vamos al review este par se llama taxi como podrán ver es por el color únicamente no existe una gran historia detrás el par es un jordan 1 hay retro por debajo la suela es naranja amarillo como le quieran llamar ok vean el color la misma suela que todos los jordan 1 del lado se va así en el frente tiene el night air recuerden que el jordan mid y el jordan high son diferentes el jordan mid trae el jump man y éste trae el night air de verdad para mí o sea es que vean tiene la mejor calidad yo creo que este va a ser el par jordan 1 con mejor calidad de este año quitando el reimagined el chicago 20 22 que va a salir podemos ver las diferencias entre el gs y el taller adulto empezando por la caja en la caja del de adulto la verdad es que está padrísimo a mí me encanta que las cajas también vengan con edición especial es exactamente el mismo color que el par vean eso está padrísimo por dentro pues trae el papel ya lo rompí el papel blanco normal un punto en contra es que no trae extra agujetas no lo puedo creer de verdad puestas trae únicamente las negras y ahí quedó yo considero que para hacer un par hasta con caja especial debería traer mínimo un una extra agujetas que sea de este mismo color la verdad para que el par resalte más creo que si influye mucho de eso pero pues bueno no lo trae ni el adulto ni el gs son completamente iguales nada más cambiar la calidad del par y la el color de la caja ok este es un par que 100% yo tendría de verdad me encanta el color ahorita este mal los dos menos a que nike pero desgraciadamente no sé que mi talla este es un 8 y medio este es un 4 y medio vean la diferencia por favor yo soy talla 5 y medio si lo compraría en reventa no muy alta este fue lanzado en cuatro mil doscientos pesos mexicanos y este en tres mil doscientos mil pesos de diferencia sabemos por qué las calidades son diferentes la verdad es que yo por un gs con la misma calidad preferiría pagar cuatro mil doscientos pero con una calidad buena aunque sea gs no pero bueno así hace nike si tiene un poco de reventa de hecho hubieron muchos early antes de que el par saliera fue un par muy buscado ya casi no suben los pares en general ya hay demasiado stock ya hay demasiados pares de todos los colores entonces yo creo que la gente ya ni siquiera le alcanza o sea ni el dinero ni la mente ni el closet para para tantos pares hermosos que están saliendo de verdad pero bueno este es un par que yo sí o sí tendría su reventa no está tan tan cara la verdad no subió subió como 500 pesos si creo que con el tiempo vaya a subir la verdad esa es una opinión mía yo creo que cuando el stock se empieza a agotar va a ser un color muy rebuscado en un futuro y pues bueno yo creo que es el momento para comprar este par la verdad si te gusta el color si te gusta la silueta yo ya les dije sí o sí lo tendría entonces no sé qué opinan ustedes sobre este par díganme qué opinan sobre el color la caja la diferencia entre el gs y el normal por favor dejen todo en los comentarios abajo no olviden suscribirse para más reviews de pares y si además se falta algo me equivoco también con el abajo por favor y espero verlos en el siguiente vídeo gracias por ver